Finn Balor traicionará a Damian Priest en Payback, aquí analizaremos el posible adiós de The Just Men Day, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de empezar, regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene WWE Payback 2023, y hay una lucha más que confirmada, Kevin Owens, Sami Zayn se enfrentarán a Finn Balor y Damian Priest, lucha mano a mano por los campeonatos en parejas masculino, y aquí viene una pregunta, ¿será que realmente Finn Balor traicionará a Damian Priest y estaremos viendo los últimos días del equipo del Día del Juicio? Bueno, recordemos lo que pasó en la última semana en round nada más, Damian Priest enfrentaba a Sami Zayn en una lucha mano a mano en round, todo iba bien, la lucha era muy pareja, pero cuando parecía que Sami tenía lucha controlada, aparecía J.D. McDonnell para poder apoyar a Sami, al final de cuentas la victoria se la llevó Damian Priest esa noche, pero Damian no tomó con buenos ojos la ayuda de J.D. McDonnell, al final de cuentas, tanto Kevin Owens como Sami Zayn atacaron a J.D. McDonnell esa noche. En el backstage, Finn Balor y Damian Priest tenían una confrontación más, Damian le recriminaba porque siempre está pensando más ahora en su amigo J.D. McDonnell y no en el equipo del Día del Juicio, Finn Balor le decía, gracias a él ganaste a Sami Zayn, al final Rhea Ripley intervino y dijo que ya es hora de que dejen de hablar tonterías, que se comporten como hombres y no como niños, y que apunten su mirada ahora a los campeonatos en parejas que tienen ya esa gran oportunidad, y como el equipo del Día del Juicio tenemos que quedarnos con todo el oro, como yo que soy la campeona y Dominic que es el campeón norteamericano, así que este sábado saldremos los cuatro con oro en nuestro poder. Palabras duras de Rhea Ripley como la líder, creo yo, por hoy del equipo del Día del Juicio. Ahora, la relación entre Finn Balor y Damian Priest, honestamente, se está comenzando a destruir un poco, porque la verdad se nota mucho de que no se están llevando bien, sobre todo por, creo yo, la manzana del score de aquí de J.D. McDonnell. Al parecer a Damian Priest no le encaja en nada de que J.D. McDonnell quiera ser parte del equipo del Día del Juicio, y creo que de a poquitos Finn Balor quiere introducir a J.D. McDonnell, y eso está trayendo mucha confusión. Y más que nada, a Finn Balor le puedes concentrar esto porque Damian tiene maletín, y eso no es el que suene como una etapa de resuelo también por parte de Finn Balor. Así que, yo creo que aquí va a pasar algo en el combate. Hay dos teorías que tengo. O bien, J.D. McDonnell quiera aparecer de nuevo para apoyarlos, y esto genere de que Damian se moleste y se retire de la lucha, o quizás el mismo Finn Balor, de casualidad, quiera ataque de forma imprudente a Damian Priest. No lo sé, pero yo creo que una vez más J.D. McDonnell será parte importante aquí, y habrá mucha confusión. Bueno, parece que Finn Balor se está comenzando a agotar ya de ser parte del equipo del Día del Juicio, y Damian quiere estar más unido que nunca. Así que, vamos a ver qué pasa. Mi pregunta para ti es, ¿qué cosa crees que ocurre en Payback? ¿Será que Finn traiciona a Damian, o será que al final de cuentas, Damian es quien ataca a Finn Balor? ¿Qué piensas tú? Deja tus comentarios, por favor. Y bueno, se ha disfrutado de este video. Déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.